Ha vivido mi alma en las edades viejas, en un guerrero heroico y un galantro vador Y en gentiles manseos, de enroscadas que dejas, enamorada siempre de una prohibición Mi alma fue de tartufo y de un ídolo pagano De un impúber de lesbia, de un fauno y de un bufón Vivió dentro del cuerpo de un gladiador romano Y en el cuerpo caduco de un viejo faraón Ha vivido en las aguas, ha vivido en las rosas Ha vivido en los hombres, ha vivido en las cosas Ha vivido en las aguas, ha vivido en las rosas Ha vivido en los hombres, ha vivido en las cosas Buscando siempre amor Irá hacia un país lejano, de sátiros traviesos Y de labios de sangre que conviertan en besos, las cosas que no son Y vivirá mi alma en las cosas futuras Sintiendo las saetas de nuevas desventuras En una larga, triste, cruel peregrinación Ha vivido en las aguas, ha vivido en las rosas Ha vivido en los hombres, ha vivido en las cosas Ha vivido en las aguas, ha vivido en las rosas Ha vivido en los hombres, ha vivido en las cosas Buscando siempre amor La selección de la meusidades La selección de laaze La selección de la azúcar La selección de la exarsizada La selección de la inter blade La selección de la exarsidad